Cada día van saliendo más cosas y cada día se va percibiendo más y más que todo lo que yo he dicho durante años tenía razón. Pero esto solo es el principio. El sacar todo a la luz pública es desbaratar el orden satánico illuminati mundial. Es ver que la gente vea el engaño. Pero no quieren porque les va bien a los que han estafado a la raza humana desde sus mismos principios. Porque el orden mundial no es precisamente el orden de Dios. Los cristianos, en la oración modelo del Padre Nuestro, dicen una oración que el Señor Jesucristo a pedir a Dios. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? ¿Qué pide la gente? Muchas veces lo hacen en una oración rutinaria, pero sin darse cuenta lo que dicen. Al cielo es como un papagayo que oye voces, imita voces, pero el papagayo no sabe lo que dice. Dice una frase, dice buenos días, ¿qué tal? El Padre Nuestro dice, entre otras cosas, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego tú pides que el reino de Dios que venga y que es un reino, un gobierno, a la humanidad y que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que se haga, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Pero bueno, entonces en la tierra no se hace la voluntad de Dios. ¿De qué se hace? ¿Por qué cree que hay tanta guerra, caos, matanza, genocidio, droga, inmoralidad sexual, satanismo? No, porque se hace la voluntad del que con, digamos, invadió la tierra con millones de demonios, ángeles rebeldes y creó el caos, y creó gigantes, creó dinosaurios, creó muerte, enfermedades, plagas, pestes. El dios de este sistema de cosas, Lutifer, es un queruín, es una especie de ángeles, hay diferentes fases, diferentes poderes, para diferentes asuntos, para crear planetas, para control del universo, para crear vida, animales, peces, o sea, diferentes como una fábrica, cada obrero tiene diferentes funciones. Un ingeniero, un jefe de personal, un, digamos, un diseñador, un cargador de camiones, cosas así, cada uno una función y todos cumplen la función correcta para el funcionamiento de la empresa. Hay cosas que están saliendo, pero verás que no quiere que salgan, porque hay mucha presión, mucha presión, para que no salgan, para que la humanidad siga siendo monos. Se financian a la UNESCO, con cientos y no miles de millones anuales, para que sigan enseñando en los colegios, en los medios televisivos, en cualquier, la evolución, el hombre mono, películas de Hollywood, del hombre, el hombre mono, de, de, o sea, nunca ha habido hombres monos. Han hecho monos a muchos hombres, pero no ha habido, somos hechos a la imagen y salgan de Dios. Y algún día, muy pronto, esto, vamos, saltará por los aires todo. Hay un caso, por ejemplo, de lo que yo he dicho, que muchas cosas no se enseñan en la Tierra. Cada día aparecen más pirámides en la Tierra, pero es que las hay en la Luna. Y las hay en Marte. No se enseñan. Cada día aparecen esqueletos de gigantes. Y obligatoriamente la UNESCO, con astucia, hace que se queme, que no salga la prensa. Y la prensa no dice nada. Y hay pruebas, manifiestas, documentos, que la UNESCO mandó quemar cientos de cajas. Cientos de cajas que se habían durante la antedécada. Esqueletos de gigantes es común, allá los entornos, pero de gigantes no de dos metros, de diez, veinte metros. Hay pisadas petrificadas de gigantes, tan grandes las pisadas de varios metros, un pie, que podía el gigante medir setenta metros, muy tranquilo, o más. Porque el gigante, el Nepelim, hijo de un aparejamiento de ángeles caídos, cuerpos materializados, con mujeres, no eran hombres, eran híbridos, eran monstruos. Y crecían, 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 de hecho el diluvio tuvo que parar aquello, porque ya habían arrasado la tierra. Imagínense, en todo el planeta, montones de ángeles caídos, demonios, con mujeres y teniendo hijos sin límite. El planeta, los gigantes comían de todo, personas, animales, vegetal, no había manera de orden, de vida, familia, de nada. Eran monstruos, no tenían un padre, una madre, era bestia, y dijeron sabores. Y tuvo que ir en el diluvio. Y digo esto porque cada día salen más cosas. Ahora, por ejemplo, está saliendo todo, ¿no? La gente no había pensado nunca, es un detalle de los que van saliendo, ¿no? Que en Australia, Australia, pues más del 70% del territorio australiano, más del 70%, no permiten que se vea. Puede pensar que locura es eso, que no permiten un continente, no. No, está verjado todo. Y miles de kilómetros de verjas, para que en tal, hasta tal sitio no entre nadie. Bueno, y la puede pensar, pero eso no es posible. Miren, no, internet. Es posible. ¿Y por qué no permiten entrar a un territorio? No. Dese cuenta que los primeros, además fue un pirata el que descubrió Australia en 1800 y pico, ¿no? Bueno, lo primero que hicieron la corona inglesa es que había orden de matar, eliminar, todos los australianos, los aborígenes. Masas de australianos muertos. Ah, y había que matarlos, como he dicho, que es la misma operación que hicieron los reyes de España, por ejemplo. Matar todos los indios. Robar sus tierras, su oro, sus casas, su religión, su fe, su vida. Y quemarlos, digo. Millones. Eso la historia no lo cuenta, ¿verdad? Los conquistadores, colonias, sí, sí. Iban regalando cosas. Millones. En Australia hicieron lo mismo. Pero millones. Había que acabar con todos los australianos. ¿Por qué? Hay zonas que no se puede ni visitar prohibido. Es como decir, usted vive en España y de Madrid no puede salir. Está prohibido. Por ejemplo, ¿no? Y no puede ir a Galicia o Asturias o Andalucía. No, no, no. Que el gobierno dice que no. La reina de Inglaterra, ahora el rey Charles, ¿no? Es una colonia de Inglaterra, Australia sigue siendo una colonia. Es así, ¿no? O sea, tiene que pagar tributo a Inglaterra. Es como decir, menos mal que, bueno, sulamericano y otros se independizaron, pero siguieron siendo colonia. En Australia hay pirámides. En Australia hay pinturas rupestres muy, muy complejas. Es decir, pinturas rupestres que se ven dinosaurios, se ven personas muy bien vestidas, modernas, se ven instrumentos de vuelo ogníticos. Se ven cosas que no quieren que la gente lo vea. Pero sobre todo pirámides. Y son capaces, y ya lo han hecho muchas veces, pues son mentirosos, con rabia, de que, bueno, que los... Es que lo van diciendo, o sea, es mentalidad enferma, psicópata. Que es que los esquizos eran muy buenos navegantes, ¿no? O sea, con una barca de papiros iban hacia Australia, iban hacia el fin del mundo y hacían pirámides. O sea, iban cuatro esclavos con un remo en un pápido de esos, que no tenían madera para hacer barco. En Egipto no había árboles. No podían hacer rodillos, no podían hacer barco, no podían hacer nada. La única arquitectura o ingeniería de los egipcios eran los esclavos y los únicos esclavos eran los hebreos. Y hacían ladrillos de barro y paja. Esa es toda su suma cultura egipcia. Y son capaces de decir, no, aquí iban a Australia a conquistar y hacían pirámides allí para el faraón meterle en Australia. O sea, te cuentan burradas, pero no te dejan verlo. Porque, claro, hay una cosa que es evidente que la gente tampoco sabe. La gente más bien se le entretiene el clásico lema de pan y gladiadores. La televisión, la película, el disco, fútbol, entretener a la gente y que no piense. Porque si piensa son peligrosos. Si una persona ya piensa y dice, eh, ¿van a tomar por mono? Lo que me hacen esto son monos, ellos sí que son monos. Y se regocian de ser monos. Somos hechos a la imagen semejante a Dios. Somos creados para la eternidad. No en otro sitio, en el cielo, en otra galaxia, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos un trabajo que hacer que no lo hemos hecho todavía. Cuando Dios hizo la primera pareja creada, primero Adán y luego más tarde Eva, le dio un trabajo que haremos por la eternidad. Cuidar de los animales, las aves y los peces. Ese será nuestro trabajo para siempre. Pero se interrumpió un ángel rebelde llamado Lucifer, un querubín. Quiso ser el Dios de este sistema. Él, que se le adore, no al Creador, cuyo nombre es Jehová. La Biblia viene siete mil veces el nombre de Dios. Pues esto, el benedicto aquel que murió hace poco, que estaba en arresto domiciliario en el Vaticano de por vida. No le dicen en los medios por qué. Pues dijo que se borra el nombre de Dios. Estaba prohibido. El nombre del Creador. Prohibido. No dicen en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Cómo va a santificar a alguien un nombre que no conoce? Llega el momento de las grandes revelaciones. Aunque parezca increíble, esto, ya verás lo que pasa en Australia. El rey Charles está encantado a cobrar. Son de los más ricos del mundo. Castillos, casas, tierras, cuadros. Sin mover un dedo. Y consideran a la gente todavía esclavos. Y australianos esclavos. Los aborígenes esclavos. Mataron millones de aborígenes. Había que matarlos todos. Como animales. Peor todavía. Como gran monarca haré un buen trabajo. Para revelar en imágenes misterios. Y para hacer actos de justicia. ¿Sabe que los reyes, generalmente, no? Y grandes potentados, y roqueceles, rocitos. ¿Sabe que tienen como consejero? Ocultistas. Videntes. Espiritistas. Vamos a llamarlos más bruscamente satanistas. O sea, en contacto con los espíritus para cualquier operación que haces. ¿Y quiénes son los espíritus? Espiritismo. Mesa redonda. Hacen invocación. Se oyen voces. Para preguntarle cosas. Para poder. Siempre para sacar de aquí. Tener éxito en los negocios. No para ayudar a la gente. Ni para nada de eso. Son los espíritus los demonios. No tienen forma humana. Ya la perdieron. Porque si tienen un cuerpo en el dilúo de los robotos. Son las cabezas alargadas. Los de paracas. Los que no son paracas. Son cuerpos de demonios. Ahogados en el dilúo. Los cuerpos que se hicieron. No sus propios cuerpos. Son espíritus. Son energía. Pues. Como gran monarca de un trabajo. Excelente. Revelar en imágenes misterios. Verá la sensación del mundo cuando saque gigantes. Bueno. Habrá que llevar maquinaria. Aserradora. Transporte. Seguridad. Fin. Sacarlo. ¿Qué va a decir la UNESCO? Los reyes. El Vaticano. Las logias. Los satanistas. Los videntes. Los espiritistas. Las sectas satánicas. ¿Qué van a decir? Si han sido gestos de culto. De toda vida. El gigante. Y las rocas. Eso. ¿Cree que lo van a dejar tranquilo? Van a decir. Qué alegría. Mira. Fíjense. Prepárense. Que lo mejor está por la edad. Va a ser una. Una. Hecatombe. No para la humanidad. Que la humanidad. Recibirá una ilusión de vida. De ver que ya al fin. Esta oración. Que han pedido el Padre Nuestro. Venga de nosotros tu reino. Y que saca tu voluntad en la tierra con Dios. Se hará. Pero para hacerse la voluntad de Dios. La primera voluntad de Dios. Eliminar los enemigos de Dios. El Salmo 37.20. Si no me equivoco. Dice que los enemigos de Dios. De Jehová Dios. En uno. Se convertirán. Desintegrados. Totalmente. No harán más daño a la humanidad. Y la humanidad será recuperada. En su modo original. Perfección física mental. Y la eternidad por vida. Sin morir ni envejecer nunca más. Eso es lo que dice la Escritura. Estamos ya en la era final. De los descubrimientos. Más sensacionales de toda la historia. Y esos descubrimientos están preparados. Para que la gente despierte. El opio del pueblo. Despierte. Y diga Dios mío. ¿Dónde hemos estado metidos? Ahora hay esperanza de salir libre. Es como cuando antiguamente. En la segunda guerra mundial. Los pobres judíos. Y testigos de Jehová. Y disidentes de gobierno. Y que si homosexuales. Que si parapléjicos. Lo que sea. Los metían en campos de exterminio. Había que eliminar todo. O sea. Era eliminar millones. Y fue un modelo. Millones cayeron ahí. Y los pobres. En los campos de exterminio. La SS. Y el Vaticano. Que apoyó a Hitler. Con los brazos abiertos. Y pisando en los pies. Encantado de que eliminara a todo el mundo. Y los heroicos soldados norteamericanos. Ingleses. Franceses. Rusos. Liberaron Alemania. Liberaron Alemania. Y todos. Los miserables huían. Y el Vaticano dio. O vendió. Miles de pasaportes. A los responsables de los campos de exterminio. Pero cientos de ellos. De los campos de estos. A cambio de qué. A cambio de toneladas de oro. De los judíos. Que habían robado los nazis. A los judíos. Estaban en los bancos de Bernas. Todavía en el Vaticano. Hay naves enteras. Con lingotes de oro. Todavía con la cruz amada. Esa es la forma de hacer fortuna. Pues cuando los campos de exterminio. Llegaban los aviones norteamericanos. De la Alia. Tenían la costumbre. Los aviones. Desde arriba. Ver la pobre gente. Alegría. Llorando de emoción. Venía la liberación ya. Y entonces. Los aviones tenían la costumbre. Es una forma de saludo. De con las alas. Aviones de motón. Activos. Segunda Guerra Mundial. Hacían así. Pasando por los campos. Que quería decir. Ánimo amigos. Saludo. Venga. Que ya os liberamos. Venga. Y la gente. Lloraba de emoción. La liberación. Ya llegaba. La liberación. Los nazis. Los nazis. Todos huyeron como ratas. Hitler. Hitler. Y Eva Braun. Martin Boma. Joseph Engel. Aisman. Y todo eso. Huyeron también a Sudamérica. Que los esperaba. Perón. Eva Perón. Con apoyo al Vaticano. Dos. Submarinos. Minisubmarinos. Que todavía están los minisubmarinos. Naciendo la plata. Y hace unos años los encontraron. Ahí huyeron todos como ratas. Dejaron a la pobre gente. Los había enviado. Y mira. El final. Ahora la liberación. Es la misma. Solamente que ahora no son aviones. Sino ángeles. Que le están diciendo a la humanidad. Ánimo. Muchachos. Ánimo. Que la liberación vuestra ya se acerca. Lo que viene es lo mejor. Los descubrimientos. Es. Digamos. La catapulta. Para empezar. La cuenta atrás. Y limpiar la tierra de maldad. De miseria. De satanista y de monstruo. La liberación. De la humanidad. Se acerca. Y limpiar la tierra de maldad.